Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Estudiantes de magisterio y profesorado reclaman el pago de dos meses de las becas denominadas Julio Castro. El Consejo de Formación en Educación aún no dio respuesta a los estudiantes. Nosotros queremos hacer pública una denuncia por un problema que viene sucediendo ahora en los últimos días, que los estudiantes becados de la beca Julio Castro del Consejo de Formación en Educación están siendo afectados por una resolución del día 30 de enero de este año, donde establece que los pagos de esta beca se realizarían en 8 pagos y no en 10 como en los años anteriores. El problema que vienen enfrentando los estudiantes becados de todo el país es que el día 8 de este mes se notificó mediante un mensaje de texto a los estudiantes que no percibirían la beca. Estudiantes que necesitan de esta partida, que es su presupuesto para estudiar, para libros, para alquiler, para alimentación y que son de afuera del departamento muchas veces también para concurrir a este centro educativo, bueno, se vieron profundamente afectados. Bueno, nosotros el día de hoy estudiantes de todo el país estamos saliendo a los medios de comunicación para hacer pública esta denuncia, donde el día de ayer el Consejo de Formación y Educación se expidió con relación a este hecho, bueno, y no ha dado una pronta solución y lo que los estudiantes reclamamos es, bueno, que se haga el pago efectivo de estos dos meses que no han percibido. ¿Cuáles son las próximas medidas que van a tomar? Bueno, no se descarta ninguna medida de ocupación, ya se ha planteado esta posibilidad, nosotros estamos en un grupo donde estamos aproximadamente 140 estudiantes de todo el país, bueno, y ya los diferentes centros de estudiantiles del país están organizándose para, bueno, esperando una pronta respuesta porque también elevamos una nota a la Ministra de Educación y Cultura, la cual aún no ha contestado esta petición y, bueno, estamos esperando la respuesta para ver cuál es el próximo paso. ¿Cuál es el motivo por el cual no se va a pagar estos dos meses? ¿Les explicaron? La explicación que el Consejo de Formación y Educación nos ha dado es que se redujo dos pagos, dos cuotas de la beca del año pasado para que este año pudieran haber 117 becas más. Lo que no nos queda claro es por qué ningún instituto del país estaba notificado, el Consejo responsabiliza a los centros de formación, o sea, a los institutos, pero los institutos dicen que no estaban notificados de esta circular, que es del día 30 de noviembre. Lo que no nos queda claro es cómo tantos centros, o sea, todos los centros del país, no estaban enterados de esta resolución que fue tomada el día 30 de noviembre, de enero, perdón, recién el día 8 de noviembre los notifican mediante un mensaje de texto. Es como que tú estés esperando percibir tu salario y el día de cobrarlo digan que no tienes nada a percibir.